Tengo bebiendo LinkedIn y mirando es la agujero Y desacatado con piles de cuero Hay mucha güey el humero Y muchos condones el lechero Ella me dice capi, capi, capi Y tú frustrado con el Illuminati Mira mi curu, siempre estoy happy Pasao de notas, yo paro grave Mucha gotegina, mucho jarabe ¿Usted sabe que yo estaba chequeando las redes? Y me di cuenta de que al artista urbano Ya establecido el fecho RD Le hackearon la cuenta de Instagram Sí, sí, estuve hablando con el fecho Le tiré de una vez, digo hermano mío dame la luz Me confirmó que sí, que le habían hackeado la cuenta Hizo una, ahora llamada el fecho oficial Pero siguió trabajando, haciéndolo contacto Llamando a la gente Para ver si recuperaba la cuenta La recuperó gracias a Dios Ahora tiene el fecho Rayita abajo, dos rayitas abajo Tú sabes Dos rayitas abajo Sí, y tiene el fecho oficial Pero que la cambie de uno para otro El fecho oficial No, no, sí, porque fue hace un rato Hace un rato, tú me entiendes Ya él tenía la segunda hecha Cuando la recuperó Pero lo que quiero dar el mensaje Es que a dónde llega la maldad del ser humano Un muchacho como el fecho, que tú rayón y yo lo conocen Sabemos que viene de abajo Que viene troteando, fecho el hijo de Yaya, como le han puesto en los barrios Viene troteando, cogiendo lucha Gracias a Dios Luego a él mismo, porque es un fajador Y de tercero, gracias a Papá Secreto Por darle ese espaldarazo Que llegó a posicionar al fecho Y a Nino Freestyle Entonces para venir un incumbente Un lumpen de la sociedad A robarle su cuenta de Instagram Que ya contaba con 70 y pico de K A ese muchacho que está haciendo su trabajo Solamente para tener seguidores Ya le robé la cuenta A algún depravado Le robé la cuenta y ya tengo seguidores Haciéndole un daño, un sacrificio Que viene, que conlleva un tiempo Un esfuerzo, un tiempo largo de trabajo Hace un daño Coño, donde que llega la maldad del ser humano Donde es Uno se quilla Uno hace como este muchacho En las redes El Monochuquis en Careta Y agarra una gente así, mira Y fácilmente tienen un problema feo Atención a las personas Que han sufrido de este caso Hay un En el Palacio de la Policía No, en el Palacio no En la Policía Nacional Hay un departamento Llamado Dicat Con T al terminal Que usted va y le resuelven todo eso Gracias a Dios Fecho Recuperó su cuenta Y ya tiene su cuenta Y está trabajando No sé qué va a hacer con la otra cuenta Si la ver Me la puede dar a mí Fecho Porque ya tiene un par de K Ya tiene un par de K Si tú quieres me la puede dar a mí Y yo la cojo Tiene más que yo Y es nueva Pero realmente no es fácil Atención a ustedes Nuevo talento Traten de Cuando usted haga su cuenta O tenga ya varias K Tratar de buscar La persona que sabe Joder con eso Y tratar de Como de protegerla ¿No verdad? Para que no No se la roben Vamos a continuar con más De Sosobrita Music Radio Somos La Noticia Urbana Y por eso quiero Playa, fiesta y arena Gózate la vida Más de la cadera Playa, fiesta y arena La vida es solo una Y no hay tiempo pa' pena Playa, fiesta y arena Gózate la vida Más de la cadera Playa, fiesta y arena